Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Cáncer, aquí te traigo la tirada de qué viene hacia ti en un futuro próximo, en el amor, dulzura. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. Cáncer, también te quiero recordar, dulzura, que esto es una tirada general. Esto no es personal. Ya para una tirada personalizada, si la quiere conmigo, dulzura, debajo del video, te voy a dejar mis contactos, mi amor. Por ahí te comunica conmigo a través de WhatsApp, envíame una nota de voz o por escrito, como quiera. Y con mucho amor te voy a enviar toda la información que desees saber. Y vámonos contigo de una vez, dulzura. ¿Qué viene a mis amadísimos cancerianos? Soy Luna Ascendente en un futuro próximo en el amor. ¿Qué viene para mis amadísimos cancerianos en un futuro próximo? ¡Wow! ¿Justiciar? ¡Oh! Aquí o hay firma de papel, puede ser divorcio, puede ser, no sé, si tú estás en otro país y necesitas legalizar tus papeles. Puede ser que si estás terminando un matrimonio y hay reparticiones de bienes. Y aunque no sea un matrimonio, si por ejemplo, porque a veces no somos casados y hay reparticiones de bienes. Y vas a triunfar, lo que sea. Lo que represente esta justicia para ti, cáncer, vas a triunfar. ¿Por qué digo? Por ejemplo, yo no, yo no, con el padre de mis hijos yo nunca me casé, vivimos bastantes años, pero tres, hace tres años y pico, casi cuatro, que nos separamos. Y te digo esto porque no éramos casados y yo vivía en casa, él siempre iba con los muchachos, pero de repente la cosa se fue poniendo como peor, peor, peor. No aceptaba que estábamos separados, creía como que seguíamos juntos y no, coño. Y yo me fui. Y aunque yo dejé todo, aunque yo simplemente recogí mi ropa y me mudé, dejándole todo, porque lo que me interesaba era estar tranquila. Yo triunfé. Yo no soy cáncer, pero te pongo este ejemplo, porque no sé por lo que tú estás pasando. Lo que sea que tú decidas, decidiste dejarle todo a esa persona, si te está divorciando, te está separando, o decidiste pelear por tus cosas, en lo que sea que decida, vas a tener el triunfo cáncer. Tienes que vender una casa y repartir, vas a tener el triunfo. Te da la puta gana de dejarle todo y largarte, vas a tener el triunfo. Porque vas a tener el triunfo, porque vas a conseguir más de lo que vas a dejar atrás. En lo que sea que decida, mi amadísimo cáncer, el triunfo es tuyo, la justicia es tuya dulzura. ¡Wow! Y después de esto, te viene un gran inicio con mucha pasión. Iba a decir mucho amor, pero a lo mejor también, aquí va a haber amor. Pero desde ya te digo que va a haber mucha pasión. ¡Umpale! Vas a estar bien, cáncer. No sé por lo que estás pasando, mi amor, pero vas a estar bien. ¿Qué viene para mis amadísimos cancerianos en el amor en un futuro próximo? ¿Qué viene para mis amadísimos cancerianos? ¡Uy! Así que me encanta. Mira, me fascina, cáncer. ¿Qué viene para ti en el amor en un futuro próximo? El sol. Aquí estás tú. Claridad, dulzura. Felicidad. Salud. Abundancia en todos los sentidos. Con ese do de basto te lo dije, mi amor. Cosas buenas van a venir para ti. Si estás viviendo grandes cambios, aunque en este momento tal vez no estés muy bien, vas a estar genial, cáncer. Grandes y felices cambios, como hay una carta por ahí que dice, vienen para ti. Porque estás en tu elemento, dulzura. Cuando estamos en nuestro elemento, cuando somos nosotros, cuando dejamos salir ese yo interior hacia el exterior, nos llenamos de luz. Después de tanta tristeza, después de tanta tristeza, te llena de luz, cáncer. Yo no sé si este rey fue un Géminis, un Libra o un Acuario, pero aquí alguien fue muy cruel y cortante con mi amarísimo canceriano. Pero después de tanta tristeza, wow, haz de oro. Después de tanta tristeza, mira lo que te viene. Tiene doble sol, cáncer. Tienes doble sol. Aquí hay un caballero de basto. Yo no sé si este caballero de basto es algún signo de fuego, pero si no es un signo de fuego, ¿qué importa? ¿Qué más da? Lo que yo te digo a ti, que lo que tú vas a iniciar nuevo o con alguien del pasado, aquí va a haber una pasión brutal. Te va a llenar de felicidad esta vaina, cáncer. Este caballero que viene a ti, Aries, Leo, Sagitario, pero no importa. Es que viene con tanto fuego, fuego para vivir, fuego para devolverte la felicidad, porque fuego nada más no es irte a la cama y ya tú sabes, no. A la vida hay que ponerle fuego, a la vida hay que ponerle pasión, hay que vivir el día a día. Y eso viene a ser este caballero. Alguien que viene a ponerle fuego a tu vida, acción, cáncer. Porque siento que un cáncer ahí viene de estar muy triste con ese psico de copa, muy triste. Pero esa mierda ya queda atrás. Genial. Me encanta. Y es una oportunidad que te la vas a dar. Te la vas a dar, cáncer. ¡Ay, la justicia de nuevo! Es una oportunidad que te la vas a dar, porque te vas a decir, es que me lo merezco. Es que me lo merezco. Mira, cáncer, otra vez, ahorita salió, fueron las dos primeras cartas, diez de oro y justicia, y ahora acompañada del loco. Aquí hay una oportunidad, mi amor, que te va a traer un triunfo. Y sabes qué, cáncer, veo un cáncer, como que va a coger sus cosas, poquita cosa, y se va de un lugar. Se va a arriesgar. Es como un riesgo. Pero te va con tanta fe. Te va con tanta alegría. Te va tan feliz, Dios mío, que lo que te viene es lo mejor de lo mejor, por tu actitud, por tu fe, por tu amor, por tener tanto amor en tu interior. Por arriesgarte, por confiar en el universo, llámalo como tú quieras, cáncer, porque se lo quito. Se va a lanzar ahí. ¿Sabes por qué? Es un precipicio. Puede matarse. Pero él sabe que Padre no lo va a dejar. Si ve que se va a matar, el perrito es un ángel, le va a morder los jarretes. Es su ángel guardián. Le va a morder los jarretes para que se voltee. Oye, maldito loco, tú no sabes que si te tiran por ahí te va a morir. Y si se tira es porque abajo hay una colchoneta esperándolo. Y tú, tú sabes que a dónde te va hay algo muy bueno esperándote. Y por confiar, por tener fe, por tu fe, te viene el triunfo. ¿Y sabes qué, cáncer? Voy a titular tu video, por tu fe, vas a triunfar. Ay, qué lindo mensaje. Estoy sintiendo qué bonita energía. Me encanta, cáncer. Tu vida estuvo llena de mentiras, de cosas ocultas. Pero por fin ese sol que vimos ahorita te trajo la luz y te convertiste en esto. No importa, cáncer, que sea un signo de agua. Pero te volviste esta mujer, este hombre, aunque seas un hombre, es tu energía. Es que tu autoestima te ha dado una confianza. Eso es el autoestima, nos da confianza, que es lo que tiene el loco. El loco confía y tú ya confía en ti. Confía en Dios. Confía en que a ti, donde quiera que va, te acompaña un ángel que es ese perrito. Sabes que no estás sola, que no estás solo. Este es el nueve de oro en tu energía, cáncer, hombre o mujer. Te cansaste de luchar en un lugar. Te hartaste de perder una y otra vez que lo intentaba y te fuiste. Vas a dejar todo atrás y vas a empezar de nuevo y por eso te convierte en esto. Qué bonito. El sol de nuevo. Viste. Te dije con la luna que por fin llegó la claridad a ti y te convertiste en esto. Y mira el sol como me lo confirma. ¿Te das cuenta, dulzura? ¿Te das cuenta? Vamos a ver lo que nos arrojan las barajas españolas. ¿Qué viene para mis amadísimos cáncer en el amor en un futuro próximo? Esto fue lo que dejaste atrás porque yo siento que un cáncer dejó a alguien atrás que tiene que ver con elemento o aire. Y si no, es que es una persona fría, cortante. Nueve, nueve de basto, sanaste, te juraste y vas a defender tu vida, lo tuyo. Siete de espada, te lo dije. Esta persona jugó contigo, esta persona te lastimó, esta persona metió a alguien más entre ustedes dos. Este rey de copa que una vez te habló bonito, se volvió cruel y cortante. Pero mira cómo te viene un rey de basto. ¿Te acuerdas el caballo de basto, mi amor? Que te dije que ese caballero de basto venía a poner fuego a tu vida, a poner chispa a tu vida. Míralo aquí otra vez convertido en un rey. Y este rey de copa, que es el que yo siento, que es el caballo de espada, una persona fría, cortante, que metió a alguien más entre ustedes dos. Él se puso de cabeza porque no quiso entregar de maestro. ¿Por qué? Porque se la entregó a una tercera energía, con este tres de basto. Pero mi amor, vas a volver a vivir. No importa la edad que tú tengas cáncer, no importa la edad que tengas bursura, vas a volver a vivir. Te lo dije. Este caballero de basto va a traer el sol a tu vida. Y la vas a tomar la oportunidad. ¿Por qué? Por tener fe, por arriesgarte, por dejar todo atrás, lo que no te servía, cáncer. Quiero que te hagas una pregunta dulzura y vamos a ver qué te van a responder. Con el oráculo del amor y los ángeles, te voy a sacar también cáncer, un mensaje de tu ángel guardián y una carta de tiempo. ¿Qué te viene en un futuro próximo? El sol que llenará tu vida de fuego. Confía, confía, cáncer. Y eso es lo que hace el loco, confiar. Y mira aquí donde te lo dicen. Respuesta. Toma una nueva dirección. ¿Te das cuenta, mi amor? A la pregunta que hiciste, toma una nueva dirección. Es lo que yo te veo hacer con ese loco. Te vas ligerito, te va dejando todo. Mensaje de tu ángel guardián. Abundancia. Te dije que por tu fe, por creer, por creer, te va a ir muy bien. Te viene una abundancia enorme. Eso es lo que trae eso a nuestra vida. Abundancia. No importa la decisión que tú tomes, la que tomes, vas a triunfar, cáncer. Y en los próximos meses, en los próximos meses, vamos a ver qué me le aconsejan a mis amadísimos cancerianos. ¿Qué consejo me le dan con el oráculo del amor? ¿Qué consejo? Gracias. Este es el indicado. Retírese. Tú te vas a retirar de una situación. Finanzas y carrera. Te vas a enfocar en crecer, cáncer. No sé si tienes negocio en lo que haga, lo que estés haciendo que tenga que ver con tu finanza. Te va a enfocar tanto en eso que vas a crecer. Flirteo. Te lo dije, te van a enamorar. Ese caballero, ese caballero de basto, ese rey de basto te va a enamorar. Y no importa si esa persona no es un aria, no es un leo, un sagitario. Es que es alguien lleno de pasión. Y va a llenar de chispa tu vida. Esa persona va a traer mucha alegría a tu vida. Mereces amor porque eres adorable. ¡Qué belleza! Me encantó, cáncer. Me encantó tu tirada, dulzura. Recuerda que si te gustó, dale like. Suscríbete, dulzura. Comparte el video si cree que le puede servir a otro canceriano como tú. Ve por Instagram, mi vida, lunadebora1. Y si ya estás allá, muchísimas gracias. Cáncer, te amo un chorro, mi amor. Bye, 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 bye.